Que andas buscando reemplazo pa' mis besos Pero nunca lo hallarás, te lo confieso Entre más busques más vas a decepcionarte Porque sabes que yo soy irreemplazable Todos saben, soy el amor de tu vida Hay testigos que entre tragos lo decías ¿Para qué andar ocultando lo que sientes? Por ahí dicen que el borracho nunca miente Fueron tantos besos que te di en la piel y quedan en el alma Recorrí tu cuerpo haciéndote el amor mientras que tú llorabas Nunca encontrarás quién sea capaz De superar mi marca porque la dejé muy alta Yo fui tu pasado, hoy soy tu presente y seré tu futuro Aunque pase el tiempo me vas a extrañar, eso te lo aseguro No te esfuerces más, tú a mi novio lo olvidas Porque mi versión no está arrepentida Todos saben, soy el amor de tu vida Hay testigos que entre tragos lo decías ¿Para qué andar ocultando lo que sientes? Por ahí dicen que el borracho nunca miente Fueron tantos besos que te di en la piel y quedan en el alma Recorrí tu cuerpo haciéndote el amor mientras que tú llorabas Nunca encontrarás quién sea capaz De superar mi marca porque la dejé muy alta Yo fui tu pasado, hoy soy tu presente y seré tu futuro Aunque pase el tiempo me vas a extrañar, eso te lo aseguro No te esfuerces más, tú a mi novio lo olvidas Porque mi versión no está arrepentida No está arrepentida No te esfuerces más, tú a mi novio lo olvidas No te esfuerces más, tú a mi novio lo olvidas